¿Qué tal fanáticos y coleccionistas de Star Wars? Sean bienvenidos a un vídeo más de su canal, Dan Atomic, Cazador Vintage. Y bueno gente, como podrán notar, ya estamos aquí en la página de En Línea de Liverpool. Vamos a buscar por acá las Vintage Collection, que vamos a poner, para ver y dar con las ofertas que se estuvieron viendo durante todos estos días, estos finales días de enero. Aquí está el resultado. Bueno, ese es el problema de no poner Star Wars Vintage Collection, te van a salir unos relojes Casio. Por acá vamos a ver unas figuras que tanto en línea aparecían con descuento, pero fíjense que ibas a la tienda en físico y te encontrabas con otras, como por ejemplo fue el caso de la Aida Sakura. Vean aquí, les cuento eso que presentaba la figura de Boba Fett. Es un preciazo tener una figura deluxe, una que pues originalmente comenzó costando 800 pesos en Mercado Libre. Y verla ya a un precio de 284 pesitos, pues es toda una ganga señores, ¿cómo dejar pasar esto? Y pues bueno, ese es el primer agregado que vamos a poner en nuestra bolsita para las compras. Por ahí vimos otras figuras que ya contamos con ellas en la colección. Y en esta ocasión pues quise aprovechar de aquellas a las que pues por alguna razón u otra no me convencían del todo adquirirlas. Vean este por ejemplo, el soldado de Hot también estuvo muy bueno, eso lo cazamos en Amazon en 160 pesos también. Y vean por acá en el caso del Clone Trooper también está con ganas, 161 pesos, pero ya no había disponibilidad de inventario. Ya estaba agotado, llegamos demasiado tarde a la cacería en línea de esta figura. Sin embargo nos vamos a la figura de Ahsoka Tano en esta reedición de la vintage original de allá por el 2011, 2012. Y pues si está disponible, cuenta todavía con inventario, pues la agregamos a la bolsita, también la echamos. Otro caso que pudimos bien haber aprovechado esta promoción pues fue la figura de Luminar Unduli. Sin embargo como ya la tengo en su versión Black Series de 3.75, pues no me animé o realmente no hicieron grandes cambios en esa figura. Y por eso la dejé pasar aunque estuviera en 160 pesos. Caso contrario con este figurín de Anakin Skywalker que sí me animé porque por el montón de accesorios con los que cuenta, me gusta, me agrada. Pues lo agregamos de una vez también, ¿no? Y bueno gente, pues por acá ya tenemos el botín, el total de lo adquirido. Y pues pareciera que anduvimos comprando en el tianguis, en el mercadito señores. Realmente precios así ya tenían mucho que no sabían en tiendas. Ahora sí que como diría el buen Ice Cube, today was a good day. Tres horas más tarde. Bueno no, no, la realidad es que fueron ya unos días más tarde. Y es que algunos productos de los que venía ahí la fecha de entrega estimada, pues algunos se fueron tardando más que otros. Por ejemplo, este fue el último que me entregaron. Sí, fue como que el más tardío de estos pedidos que hicimos en Lee. Y adicional señores, como podrán estar viendo por acá. Algunos de ustedes si me siguen en mis otras redes sociales, a lo mejor ahí por Instagram o incluso en TikTok. Pues se habrán dado cuenta que pudimos adquirir esta cantina de Nevarro a muy buen precio. También tenían en creer el 70% de descuentos. O sea, es una barbaridad de su precio original. Creo que eran de $1,800, $1,900. Pues cayó hasta $380 pesos. Lo cual ya lo hizo mucho más accesible. ¿Y cómo lo iba a dejar pasar señores? Pues si se trata de un diorama y que me favorece bastante a la hora de la fotografía. A la hora de las fotografías. Pues ya saben que eso me encanta. Y al momento de obtener o adquirir dos cantinas, pues nos brinda mayores posibilidades para los escenarios. También por acá el Boba Fett Deluxe. Pues ya habíamos visto que era en su precio de $280 pesos. Acá ya estamos viendo el pequeño Anakin Skywalker antes de hacer todo su despapalle en la galaxia. Pues ahí está. Miren, véanlo. Véanlo. Qué inocente, ¿no? No podría matar ni una sola mosca. Ah, sí. No lo sé, Rick. Parece falso. Precio de $160 pesos. Pues ya casi, casi, casi se aplica la frase. No a lo regalado, no se le ve la adora. Y pues bueno, gente. Esto fue lo adquirido en la tienda de Liverpool. Vamos ahorita a sacar algunas figuras. Ya ustedes me dirán si quisieran ver alguna reseña por separado. Así para que enfocarnos, pues especialmente en alguna de estas. Si quieren ver un poquito más de detalle de la cantina de Nevarro. Ustedes nada más háganmelo saber en la caja de comentarios. Estamos viendo en primer lugar. Desempaquetamos al pequeño Anakin Skywalker. Ahí con todos sus accesorios. Me gusta, me agrada ese hecho. El que traiga una, dos, tres, cuatro, cuatro accesorios prácticamente. Pues compensa una vez más el tamaño de la figura, ¿no? Y véanlo, ya lo tenemos aquí, nuevecito. Y es la versión repintada, la mejorada del rostro. Y en un precio de 160 pesos que nos salió por ahí. Gracias a estas ofertas, ofertasas de Liverpool, ¿no? Que se aventaron. Entonces, realmente sí fue toda una sorpresa para los coleccionistas. Más que nada para la gente que no teníamos esta figura. Y bueno, gente, ya lo estarán viendo en pantalla. Ya tenemos aquí a la figura de Ahsoka fuera de su empaque. Como podrán notar, realmente está muy, muy bonita. Todos los pequeños detalles con los que viene ahí. Tanto en tatuajes, el rostro. Ya sea el cinturón, el holster, el pantalón trae unos pequeños rombitos, unas hebillas. Realmente sí está muy buena la figura, ¿eh? Y ahora entiendo por qué ese hype de aquellos años anteriores. Por ahí he buscado unas fotografías de cómo es la figura anterior. Y la verdad es que la diferencia sí es bastante, bastante notable. Ahora pasamos a la figura de Ayla Secura. Y señoras y señores, ¿por qué nadie me dijo que esta figura es malditamente sensual? Véanla nada más. O sea, realmente está muy, muy bien hecha. Y yo creo que, oye, pues se pasaron, ¿eh? O sea, sí le pusieron un cuerpazo a esta figura. Dejando eso a un lado, vean el rostro. Está también bellísimo lo que es la renovación del rostro. O sea, las aplicaciones de pintura realmente sí le favorecieron bastante a esta figura. Es muy sensual y ella lo sabe. ¡Hulalda, señor Francis! Y pues bueno, gente, es así como estamos llegando al final de este video. Nada más mostrándoles un poquito una parte de este toy haul del que nos hicimos. Muy bonito y todo en cuanto a los precios, las rebajas, estos remates de 50% de descuento, 70% de descuento. Sin embargo, no todo es de color rosa. Digo, esto significa que hay números rojos, tanto en las ventas, también hay números rojos. Por ahí vimos o supimos que Hasbro está, pues, despidiendo hasta mil personas de su equipo, del personal de la empresa de Hasbro. Y pues eso, eso significa algo, señores. Tal vez está pasando por un mal momento, no uno de los peores momentos de la empresa, pero sí por un momento así como que en stand-by de que, oye, detén los gastos, vamos a tener que ahorrar un poquito por tiendas, así tiendas como esta, pues van a tomar sus medidas para no aborazarse y no sobresaturar el mercado de tantas figuras de una sola. O sea, iniciando el año, no sé si esto fue bueno o malo, que de sopetón como que recibimos mucha mercancía. Sí, figuras que a lo mejor estaban reservadas del año pasado, pero que al menos a mí en lo personal me ayudó, me sirvió para llenar esos huequitos de la vintage colección, que figuras que sí quería, que quería tener mi colección, pero pues por una cosa u otra, pues no, no sé, no sé así. Les recuerdo que este video está hecho de un fanático de Star Wars para fanáticos de Star Wars. Nos estamos viendo hasta la próxima y que la fuerza los acompañe siempre.